muere actor de sintetas no hay paraíso a los 68 años el actor pepkin yol ha fallecido a los 68 años fue muy conocido durante la década de los 80 y 90 por participar en varios programas y series de televisión aunque con el tiempo acabó trabajando en producciones a nivel nacional donde hizo papeles secundarios en series con mucha relevancia como sintetas no hay paraíso crematorio la que se avecina o cuéntame cómo pasó durante los años 90 pepkin yol participó en algunas de las series más famosas de la televisión como la casa de los líos aguila roja hermanas el botones compañeros manos a la obra los ladrones van a la oficina y farmacia de guardia el mundo del cine y la televisión lloran hoy su pérdida con mensajes que llegan desde el corazón cientos de televidentes han dejado sus palabras de admiración sobre la vida del actor compartimos vuestro inmenso dolor por tan inesperada y dolorosa pérdida capaz de dejarnos a todos sin palabras y sin consuelo triste día para el mundo del entretenimiento